¡Suscríbete al canal! Con 27 competidores en 13 semanas, o sea, que ahorita estamos en la semana 11. Exactamente, nos queda esta semana la semifinal de la que viene y después tenemos la gran final. Cada vez estamos más cerca de conocer quién va a ser el gran ganador de hoy este show. Así es, y bueno, tenemos el diagrama en pantalla, las tres competidoras de la semana pasada, que todavía no les hemos dado los resultados, esos vendrán en un momentito, pero primero vamos a saludar a nuestros jueces. Buenos días. Buenos días, buenas. Hoy, alegre de estar en la penúltima semana, ¿verdad? Hoy ando con otro flow. Mira, o sea, este es el nombre de mi perro. Ay, Dios mío, ese anillo se vino en chula, se vino en pijama. Fabricio, ¿cómo vas? Veremos muy felices, muy contentos. Ya estamos concluyendo con hoy este un show increíble, pero es cierto, ya solo falta la semifinal y la gran final. Esta semana la semifinal y la gran final. Así es que vamos a ver qué tal. ¿Miguel? Ay, yo ya no quiero venir. No. Yo no quiero venir a ganar algo por mí. Más de otro, aquí pongan aquí otro. No, no se puede. ¿Por qué no? ¿Sos Miguel Caballero Leyva? Vas a hacer el casting de los jueces. Es que ¿sabes por qué no quiero venir? Porque yo quiero que gane una persona y no va a ganar, ¿me entiendes? Esto no puedo hacer nada. Entonces, no. Ya me han amenazado en la calle. Qué barbaridad. Y no gana la gente. ¿Verdad que está loca de amor? Es súper bien. Bueno, pero lo bueno es que es de amor. Es de amor, no de otra cosa. Así es. Así que bueno, estamos listísimos para ver a continuación un pequeño resumen de todo lo que pasó la semana pasada con nuestros tres competidores. Vamos. El show es para las cámaras porque quien necesita voz que vote es el pueblo. Tienes algún tipo de miedo con respecto a esto. Hoy es el inicio de empezar a vencer ese miedo. Yo me aburrí, casi me duermo. Quienzo a perder el miedo de estar en el escenario. Yo siento que tú tienes un potencial increíble. Tú eres una como niña. Te siento muy utilista. Qué bonita es esta vida. Solo pensas en disfrutar la canción. Esto es lo que pasa. El disfrutar lo que estás haciendo es acto vital para el cantante. Quisiera, ay, que tú vivieras. Porque no cualquiera tiene la capacidad de ver sus miedos y enfrentarlos y salir de ellos. Te felicito. Estuvo insistiendo en que yo fuera a cantar con él. No pude ir y lo falleció y no la pude volver a cantar. Y entonces decidiste prometer usar este anillo hasta que pudieras cantar Amor Eterno. Y eso sucedió hoy. En honor a César Daniel. Él va a estar muy orgulloso de vos, lo sabemos que sí. Faltó presencia escénica. En eso tengo que trabajar bastante. Te quedaste parada en toda la canción. No es solamente cantar bonito, cantar afinado y cantar bonito y que la voz sea bonita. No, es transmitir emoción. Que todo el mundo cabe en el teléfono. El disfrutar tiene que tener su identidad y yo creo que estás en el camino. Y ya amar ya es un sentimiento ya extremadamente grande y eso fue lo que sentí. ¿Qué diferencia hay cuando cantas con el corazón? Diferencia única que la verdad no me arrepiento de vivir o de haberla vivido en determinado momento. Porque voy ganando experiencia a algo que me gusta, en lo cual nunca había tenido la oportunidad de hacerlo profesionalmente. Pues en mi primer show me sentí nervioso. No tengas miedo de mover ese pedestal, de empezar a tener más actitud. Te vas a cantar una canción de rock, dale detalles. Julico me apoyó bastante. Esa me va a ver esa evolución artística tuya y qué bueno. Mostré una parte de ellos que nunca me imaginé que iba a mostrar en escena. Pero creo definitivamente que lo sacaste. Hoy me gustó la ropa, me gustó lo dramático de la entrada. Y yo sé que es difícil para alguien que le guste el rock. Mi evolución ha sido grande. Los jueces me lo han dicho. Todos los días me han estado recalcando. Bueno, en qué punto tengo que mejorar. Y creo que de a poquito lo voy haciendo. ¿Qué crees que va a pasar el lunes? Pues no me gusta cantar. O sea, no soy de las personas que suelen cantar Victoria antes de tiempo. Prefiero esperar el momento. Y esperar lo mejor, ver qué pasa. Bien, fue una semana pasada bien movida, como pudieron ver, mucho talento. Mucho talento, por supuesto. Y bueno, tenemos ya nuestras participantes listas con Vanessa, porque aún no sabemos quién fue la ganadora. Y ahora Vanessa está con ellas para ver qué dice. Veamos. Así es, chicas. Llegó el momento decisivo. Aquí está Yoseani y Stephanie. Dinora, pues no se pudo presentar el día de hoy. Pero vamos a conocer los resultados. La gente votó en arroba. Hoy estudia HN en Instagram. Ellos fueron los que decidieron quién va a ser la ganadora de esa semana, la semana pasada. Y vamos a conocer quién se une a Navis en la semifinal. Así que, vamos a ver los resultados, los porcentajes individuales. Stephanie, 33%. Dinora, 33%. Yoseani, 34%. Y de esta manera quedan los porcentajes. 33, 34 y 33. Eso quiere decir que Yoseani se lleva 5 puntos. Y es la ganadora de esta semana con 15 puntos. Stephanie en segundo lugar y Dinora en tercer lugar. Felicidades, Yoseani, sos la ganadora. Contame, ¿cómo te sentís? Pues me siento muy emocionada, la verdad. Sé que toda mi familia y todas esas personas que votaron por mí también están desde casa como festejando y celebrando. Incluso en mi trabajo, mis jefes, los dueños de Small Kings, ellos están ahí acelerando con nosotros. Y de igual forma, Stephanie lo hiciste muy, muy bien. Nos encantó la sorpresita que nos trajiste la semana pasada. Y te animamos a que sigas creciendo en la música porque tenés una linda voz. Muchísimas gracias. Igual aquí y ahora a todas las personas que me apoyaron a mí, me toca pedirles apoyo para seguir apoyando a Yoseani. Sí, súper bien. Felicidades a las dos y felicidades Yoseani, sos parte de la semifinal y te unirás junto a Navis y al siguiente participante que dentro de poco vamos a conocer. ¿Quiénes son los nuevos tres participantes de esta semana? Así que regresamos con ustedes, chicos. Bueno, felicidades a Yoseani. Felicidades Yoseani, por supuesto, y a las tres participantes por haber estado aquí porque fue una semana dura. Estuvieron el fin de semana también para apoyarlas. Pero ahora ya volvemos a lo que es la competencia de esta semana con los tres nuevos participantes que tenemos que creo que ya se van a unir con Vanessa para poder conocerlos. Para poder conocer los tres nuevos participantes los vamos a invitar a que pasen con Vanessa. Para que pasen, sí, porque va a ser interesante esta semana con estos tres nuevos participantes que tenemos, por supuesto, son, recordamos, es la tercera ronda, es la tercera semana, o sea, ya tenemos a la ganadora, la primera, Navis, Yoseani, y ahora el tercer ganador va a ser el que salga de esta semana. Así que conozcamos a los tres nuevos participantes. Así es, chicos, aquí tenemos a los nuevos tres participantes de esta semana y ya. Esta semana sí es decisiva porque vamos a conocer al último que se integrará a esta semifinal de la tercera ronda. Aquí estamos con Ana. Ana, contame qué tal, cómo te sentís de estar en hoy es tu show. Un poco nerviosa, verdad, pero es normal, casi siempre dan nervios, pero muy contenta a la vez también por estar acá. Y hoy tengo una tocaya que se llama Vanessa, así que Vanessa, contame qué tal estar aquí en hoy es tu show. Pues la verdad se siente súper bien volver a la edad del canto y pues, ¿no? Vamos a divertirnos, vamos a conocer compañeros y disfrutar de esta bonita mañana con todo lo que es cantar. Y Gabriel también es parte de esta semana, contame cómo está. Muy bien, Jose. Muy bien, ¿estás feliz de estar en hoy es tu show? Claro, estamos emocionados, es una nueva experiencia para mí y vamos a aprovecharla al máximo. Excelente, bueno, felicidades a los tres, ya son unos ganadores, pero esta es una competencia, así que uno de los tres es quien será parte de esa semifinal y luego podrá ganar esos 10.000 lempiras o tal vez también los 25.000 lempiras. Así que vamos a darlo el todo por el todo y ahora sí, chicos, iniciamos la competencia. Muy bien, ya pudimos ver quiénes son los tres participantes de esta semana, pero vamos a dar inicio con Ana y veamos sus ensayos. Me motivó, bueno, el hecho de que a mí me encanta cantar, bueno, es una de mis más grandes pasiones. Todavía hasta la fecha siguen cayendo videos de personas que quieren participar y ustedes fueron los que vimos los videos y ustedes fueron los que sabemos, los que seleccionamos por obviamente por voz, talento, etc. También que hace ya bastante tiempo no me he parado en un escenario y es un reto para mí como parte como de un crecimiento personal. He venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas. Sí, tengo muy buenas expectativas por la canción. La canción que voy a cantar es una canción bastante poderosa, se podría decir, es una canción un poco difícil. Pero soy hembra y me tengo que aguantar que sirvan las otras copitas de mezcal. Y la verdad, tengo muy buenas expectativas y espero que le guste a todos, ¿verdad? Porque es mi género favorito. Porque es muy importante en el canto siempre, usted más que nadie lo ha de saber, que para que se entienda y para que el aire fluya correctamente es mejor abrir más la boca desde el principio. Son tres canciones en una para empezar, ¿verdad? Y tiene muchísima dificultad. Siempre he sido muy tímida en el escenario. Esta canción es un gran reto para mí y yo dije, no, con esta canción voy a empezar, tengo que quitarme ese miedo. Ver siempre a la cámara. Ah, ok. Eso que usted acaba de hacer, el doble, pero viendo a la cámara. Perfecto. Sin tanto ver abajo. Yo ya he estado en otros concursos y me ha ayudado un poco. Estoy un poco fría, la verdad. Aparte de ser cantante, soy maquillista profesional. Me gustaría invertirlo en poner un negocio, digamos, de maquillaje y todo eso. En eso más que todo. Ahora pues, échenle ganas, muchachos. ¡Ríjale! He venido de tierras lejanas y he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachear. Se me fue de mi lado, es ingrato. Se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. ¡Hora pues! Borrachita de tequila llevo siete en la alma mía Para ver si así me calmo de esa cruel melancolía Me llaman la tequila como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer, pues, ¿qué le dio a hacer? Si es que por la borrachera dizque todo Pero qué cosas chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Todo lo perdí Ahora pues ¡Echenle ganas! ¡Echenle ganas! ¡Echenle ganas! ¡Brrrrrr! ¡Brrrr! 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 ¡Brr! Esa canción una vez la escuché en un show en Cancún En un parque llamado Xcaret Increíble, el montaje que hicieron Volví a escuchar ese tema Muy bueno Realmente entraste con toda la energía Entraste muy empoderada Y si esto es tu inicio Realmente nos va a gustar ver todo ese proceso hasta el final Muy bien hecho Vocalmente hablando Muy poco Lo que podemos decir tal vez Un poquito más de dicción en algunas partes Para que se entienda un poquito más Porque yo sé que es una canción compleja En cuanto a la respiración En cuanto a la forma de cantar En cuanto a las notas Etcétera Yo sé Pero hiciste muchas cosas Es más, hiciste todo Con respecto a la técnica vocal Que se ocupa para Se nota que esto es lo tuyo Pues La regional mexicana La ranchera se nota Hay que usar más el escenario Pero de ahí en adelante Yo creo que si empezaste con esto Solo les digo Ojo, ojo Porque tenemos una grande aquí Gracias Bueno, yo había venido aburrido Decía Y no hubiera haber lo mismo De lo mismo Siete semanas Pero Sinceramente Ana Me levantaste el ánimo Me pusiste la piel de gallina Quiere decir que Yo generalmente El regional mexicano me encanta Y muy poca gente lo canta Con la emoción que lo cantas Ana No sabía que tenías esa calidad vocal Te felicito Espero que esto Vayas con todo Ponele Porque Voy a apostar por ti Ana Gracias maestro Muy bien Bueno ¿Qué pasa con Vane? Qué manera De comenzar A todos nos puso Así Sí, con toda la energía La verdad Piel de gallina A ver Vane ¿Qué dice Ana por allá? Ana, qué increíble manera de empezar esta semana Contame Cómo te sentiste en el escenario Qué tal con esta canción Es una de tus favoritas Sí Bueno En general El género ¿Verdad? Valga la redundancia Es Es mi género favorito Siento que Nací para eso Como dijo Fabricio Me dijo en el ensayo Que los mexicanos Nacen donde les dé la gana Entonces yo Soy una hondureña Que lleva la música mexicana en las venas Y sí Me siento un poco Me sentí un poco Nerviosa al principio Porque Tengo tres días de estar dispónica Hasta hoy Más o menos Me levanté un poco mejor Pero sí Ya en el escenario Ya se me fueron quitando Un poco los nervios Bueno y recordá Que aquí hay siempre retos Ana Así que Bueno, vos ya sabes Pero nosotros no conocemos Las canciones Que te tocan esta semana Y me imagino que son De diferentes géneros Así es Así que pendientes De las demás presentaciones De Ana En esta semana Y ahora regresamos Con los chicos Para saber quién sigue En la competencia Menos mal que estaba disfónica Imagínate Si no Bueno Ahora bien Vamos al segundo Participante De esta tercera semana De la tercera ronda Veamos los ensayos De Gabriel Me sentí emocionado Me sentí emocionado Muy emocionado Ese es un reto Se la canta a alguien En sí Acá No, no Tampoco La tengo clara Pondría mi negocio Soy barbero Comenzaría a trabajar Independientemente Pero sobrio No me da Si vos soltas de un solo Toda la carne en el asado Si vos te vas de un solo así Adelante y todo Ya no hay sorpresa En la segunda parte Mostra sorpresa siempre Fíjese que mire muchas personas Con mucho talento Aquí en Honduras Y pues aquí en el programa En Canal 11 Que han venido Pues me dio esa espina Tengo que darme a conocer Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir Lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Va a pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Ey Por eso te estoy llamando No, 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 no Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Pero es que no me da Pero es que no me da Por eso es que estoy tomando No, 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 no Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o estás sola Y yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Ey Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Ey, ey Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si última hora No fui tan mal novio Oh Lo extraño borracho y te... Yo te quería para el matrimonio Pero esto le está dando un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando No, 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 no Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Yeah, yeah Por eso es que estoy tomando No, 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 no Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Ey, pa' poder decirte Todas las cosas que me he guardado Ey, sé que no son horas de llamar Pero te veo en línea Y solo quería confirmar Si aún eras mi niña El que canta bonito Te veo en tanto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, Casú ¿De dónde vine, brother? De la colonia Nueva Suyapa De Nueva Suyapa ¿Su barbería, cómo se llama? Eh, aún no la tengo No tienes nombre Ah, no tenías ¿Cómo le llamaría tu barbería? A mi barbería le llamaría El que canta bonito Estilo el que canta bonito Estilo el que canta bonito Me da tu flow, me da tu estilo. Me gustó la seguridad con la que entraste, brother. La verdad, creo que, debo decir, al inicio como que pensé, medio subestimé y la verdad, superaste las expectativas. ¿Te gusta la música urbana? Supongo, es obvio. Y no sé si esa canción tiene alguna dedicatoria, porque sí siento que la sentiste, ¿me entiendes? No sé, sí siento que la viviste, esa canción, en el escenario. Tu manejo del escenario. ¿Alguna vez has cantado antes en un escenario? Nunca, pues pareciera que sí, porque te mueves muy bien dentro del escenario para hacer el primer show. Felicidades, espero sigas creciendo y sigas haciéndole caso a Fabrizio, porque él, créeme, te va a dar por un buen camino. Si vos hiciste así esto hoy, pues creo que te puede mejorar. Gracias. Para ser tu primera vez, me gustó mucho. Realmente tenés un talento muy grande y es grato que en este programa podamos encontrar talentos como vos. Porque tu estilo, si bien es el urbano, pero tu voz va para cantar muchas cosas. Esta semana es de retos, esta semana es de no solo cantar urbano, vas a cantar más urbano, pero también vas a cantar otros estilos. Así es que yo sé que tenés un talento muy bueno, compones, haces música también. Así es que te felicito, vamos a trabajar duro y vamos a pulir ese diamante que tenemos. Muchas gracias. Bueno, yo realmente me sorprende porque generalmente los artistas solo se aprenden las canciones. comienzan a hacer el dublés del artista que canta la canción original y no viven. Eso se llama performance. Hoy te vi haciendo eso. Yo pocas veces, ni presentadores de televisión, tienen el valor de darle la espalda actuando a las cámaras. Todo el mundo se cuida. No te importó, diste una vuelta que yo dije, wow, esto es ser artista. Te felicito. Yo espero que siga evolucionando y pienso igual que Fabricio. Yo pienso que podría cantar pop mejor que eso de reggaetón y todo eso, cuando tenés voz. Y eso es bonito. Entendido. Bueno, allá con Vanessa, por favor. Así que bueno, vamos empezando muy bien el lunes con dos interpretaciones muy buenas. Aún falta la tercera y la reacción de Gabriel. Pero todo esto al rezar del corte. ¡Gracias por ver el video! Y ya estamos de regreso con más de Hoy es tu show después de la interpretación de Gabriel. Contame esos pasos, era de acuerdo a la canción, ¿verdad? Porque es que andaba un poco ebrio. ¿Verdad? Yo dije, ¿será? ¿O es por parte de la canción? Hoy es tu show. Hoy es mi show, entonces me puse. Me encantó. ¿Qué tal esta primera presentación? La verdad, nervioso, nervioso, es mi primera vez en una experiencia así de bonita y para qué. Pero, ¿cómo lo hice? Muy bien. Me gustó mucho. Además que me gusta la canción, así que me pareció muy bien. Gracias. Y en este momento ya regresamos con los chicos porque vamos a ver la interpretación de Vanessa. A ver, chicos, regresamos con ustedes. Así es tu tocaya, Vanessa. Así que vamos a ver los ensayos de la tocaya de nuestra princess, como le dice Sandra. Bueno, mis expectativas más que todo pues es poder disfrutar de esta nueva experiencia, sobre todo divertirme. Ustedes entraron ya en el último, en lo último. Ustedes ya son los últimos participantes de esta primera temporada de Estudio Sol. Hace muchísimo que no compito y tengo bastante tiempo de no cantar. Es una de mis canciones favoritas, de las que comencé a cantar en los inicios. En muchas ocasiones dejamos solitos a los pobres graves como que ¡Ay, no, no importa! ¡Ay, no, no importa! No, sí importan. La canción se compone de graves a agudos. Me sentí un poquito ahí colgida porque, no sé, o sea, como les repito, hace mucho tiempo no cantaba. Si doy yo, venga, si doy yo, te doy yo. ¡Ay, las canciones me parecieron, pues, muy buenas, la verdad. Vamos a ver cómo me va, pero espero que todo salga de lo mejor. Me encanta verte cómo te metes en la canción y todo, pero me encantaría verte todavía caminar un poquito más porque te quedaste parada acá. Sí. No tengas miedo a abrirte más. Pienso que eso me ayudaría bastante, ya que estoy en el último periodo de la universidad, de clases. Creo que el año de práctica va a ser un año de gastos, entonces sería bonito poder invertir. La invitación miro de frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos, convertiste mi desprecio en abrazos. y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies y yo sé que si voy o vengo, si voy o tengo y yo solo pienso en ti. si no estás te encuentro, si te vas me muero yo de miedo y solo yo pienso en ti. Amor tu gran habilidad de conquistarme con tus besos y tu piel vas a matarme. y es que cuando tu aliento recorre mi piel beso tus labios que saben a mí no existe nadie más para mí. que si voy o vengo si voy o vengo o vengo yo solo pienso en ti. Si no estás te encuentro, si te vas me muero yo de miedo y solo yo pienso en ti. Amor y no me importa nadie más que tú me he enamorado me has hipnotizado tu boca tu olor y solo tú yo solo pienso en ti. Si no estás te encuentro si te vas me muero lo de miedo y solo yo pienso y di amor y die amor si te vas Bueno, creo que hoy los tres entraron parejo, ¿verdad? Los tres entraron con todo y eso significa que va a ser una semana muy interesante, muy intensa por ustedes, nosotros la vamos a disfrutar porque vamos a tener a tres artistas dando de todo por clasificar y la verdad que buena interpretación. Tu movimiento escénico, tu movimiento de los brazos, tu sobrepasaste el pedestal, lo dejaste de lado, muy bien, creo que solo te falta un poco de movimiento y un poco más de liberar la cámara, pero la verdad eso se puede mejorar, hoy es el primer día, yo creo que eso hoy no es como muy importante. Positivo, tenés una voz preciosa, tenés una voz increíble, a mí me encanta tu voz, trabajar como va a ser un honor, de verdad, un privilegio, tenés una gran técnica vocal, donde se puede mejorar, claro que sí, pero creo que tenés una técnica donde podemos trabajarla todavía más y vas a ser un artista impresionante. Y ahora, obviamente, puntos que mejorar, uno, si tenemos el pedestal, ojo con estar con la mano aquí, con el micrófono todo el tiempo, porque para qué tenemos el pedestal si estamos agarrando siempre el micrófono, el pedestal es para liberarte un poco más y para abrir un poquito más las manos. Y dos, ojo también, si hay que sacar el micrófono, te vas a pegar tu en los dientes, sacarlo con cuidado o déjalo ya desde el principio puesto solamente para sacarlo, hay que tener siempre todo ese tipo de cosas en cuenta. De ahí en adelante, sos monstruosa y me encanta tu voz. Gracias. ¿Cómo que monstruosa? Genial, pues. Qué horrible, sos crítico, Jesús. Es lunes. No, realmente me encanta este género musical, estas baladas todas románticas, son tu especialidad, veo yo, me encanta, te inspirás. Hay muchos referentes y yo creo que lo has tomado en serio y yo espero que me des más sorpresas durante toda la semana. Bienvenida. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Vane, como le digo yo a Vanessa, Vane, pase ya con... Vaya con la otra Vane. Con Vane, con la otra Vaneza. A ver las reacciones, lindo. De verdad que empezamos con pie derecho esta semana. A ver, Vane. Veamos a las Vane. Ahora bien, antes de ir con Vane, ¿sí? Recordemos que la caja de votaciones se va ahora a las 12 del mediodía, apenas termina el programa, van a poder encontrar la caja de votaciones en las historias de Instagram de Hoy Estudía HN. Ahí pueden ver los tres participantes, Ana, Vanessa y Gabriel. Y vos le das el voto a tu participante favorito según lo que te gustó el día de hoy. Es correcto. Así que, bueno, ahora con las Vane. Sin confusiones, chicas, aquí Vane no se confunde, cualquiera de las dos. Así que, Vane, ¿cómo te fue en este primer show? Pues, muy bien. La verdad, tenía bastantes nervios. Estaba ahí con unas expectativas que yo decía, pucha, es de mañanita, hay que cantar una canción Galti y así. Pero, gracias a Dios, me fue bien. Así es, y a esperar a ver toda esta semana, todavía falta para que veamos esas interpretaciones. Así que regresamos con ustedes, Gus Yelena. Pues, nosotros los invitamos a que todos vayan acercándonos. A que todos se unan con nosotros acá, porque bonito inicio de semana con los tres participantes de esta tercera semana de la tercera ronda. No hay pérdida. Así es. Así que, bueno, les recordamos las votaciones en nuestra página de Instagram, Arroba Hoy Estudia HN, por su concursante favorito del día. Les recordamos que las votaciones se abren ahorita al mediodía y se cierran mañana aproximadamente como a las nueve de la mañana. Así es. Y, bueno, hemos llegado al final del día de hoy. Gracias, jueces, por sus consejos. Miguel. ¿Cómo? Gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchas gracias. Por estar presente aquí en Hoy es tu show, por supuesto. Y, bueno, les recuerdo, no pueden dejar de sintonizar toda la programación que tenemos en Canal 11 a las cinco y media de la tarde. Hoy lunes tenemos El Poder del Amor. Hay que seguir apoyando a Gris y a Mariela para que se lleven esa fe de poder del amor, de preferidas, de populares, favoritas, como usted quiera. Pero sigamos apoyándolas y, pues, apoyando, por supuesto, toda nuestra programación aquí en Canal 11 a las cinco y media de la tarde. El Poder del Amor. Y nos vemos mañana a 10 de la mañana en su programa preferido. Hoy es tu día. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.